Aleluya, que glorioso va a ser ese día cuando el Señor diga venid benditos de mi Padre Entrad por las puertas, gloria a Dios, en lo poco me fuiste fiel Yo he visto tus luchas, he visto tu cansancio, he visto muchas veces que te has desanimado Pero no has perdido la fe, he visto tus tribulaciones, he visto tu angustia, he visto tus lágrimas He escuchado tus oraciones y aún así sigues perseverando Sigue adelante, sigue confiando en el que lo tiene todo Aleluya, por eso aunque pases por pruebas, aunque pasemos por tribulaciones Eso es parte de la vida de un cristiano hermano ¿Quién quiere sufrir aquí? Nadie hermano Pero es parte de la vida del hombre No lo pedimos, las pruebas vienen solas Porque desde que el hombre le falló a Dios, entró la muerte, entró el sufrimiento Entró el dolor, entró las enfermedades Aleluya Satanás dijo, ya logré destruir a los primeros hombres de la tierra No, pero se le olvidó algo Que Dios ya había dado una promesa desde el principio cuando el hombre le falló a Dios Ella te herirá en el calcañar Dios le aplastó la cabeza al diablo en la cruz del Calvario Aleluya, tenemos victoria en Cristo Jesús No hay por qué estar triste, no hay por qué estar desanimado Es verdad, viene muchas veces, aleluya, los momentos de aflicciones La prueba llega, alabado Dios, pero no vamos a pasar solo ese desierto Hay alguien que camina con nosotros Es el Espíritu Santo de Dios Por eso aunque pases por valles de lágrimas Acuérdate que ahí está Dios Acuérdate que ahí está el Espíritu Santo Acuérdate que tienes un vivo Cristo de poder Que de la tumba se levantó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!